Estamos de regreso en Metrópolis, estoy así feliz, hemos venido conversando porque se encuentran en el set Oscar López Arias y Lucho Cáceres. Chicos, gracias por estar aquí, bienvenidos para hablar sobre el éxito de la FIACA. ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. Bueno, de verdad, esta obra que la dirige Giovanni Ciccia es una obra, una comedia que en Argentina ha sido muy exitosa, se dio un momento importante y ha ido por todo el mundo, pero acá también ha tenido una acogida genial. Vamos a empezar diciendo, ¿qué significa la FIACA? ¿Qué es el nombre? Es un término italiano, adoptado por los argentinos, como adoptan muchas de las palabras los tanos, y significa flojera. Claro, tengo FIACA. Yo lo había, por amigos argentinos alguna vez había escuchado en Miami, ay, vamos a tal sitio, estoy con FIACA, hermano, no, bro, tengo FIACA. Ya, estoy con flojera, tengo una carona en la cama, ya. Qué pereza, qué pereza, ¿no? Yo le decía a la gente, a mis amigos, a mi círculo, ¿qué ahora vas a hacer la FIACA? ¿Y qué es eso? Claro. La flaca, ¿entendés? Estás equivocado, creo. Claro, es la flaca. Va a pegar un hombre que no lo identificas y sin embargo, sí. Y sí, porque justamente es algo que sentimos todos y yo me imagino que mucha gente por eso se siente identificado. Ahora, este hombre decide ser libre porque, bueno, la sociedad nos va dando cómo tenemos que comportarnos, la esposa, la familia, el trabajo. Un sistema, ¿no? Todo el sistema. Y qué rico, ¿no? Decide ser libre. Es un revolucionario, ¿no? Es un tipo que decide romper el esquema, su propio esquema, además. Es un empleado ejemplar, es un empleado modelo, reconocido en su trabajo. Entonces, alguien que cumple los parámetros o un estándar de calidad de trabajo como empleado de una empresa grande, no puede atreverse a hacer algo así. Claro. Entonces, al lograrlo, él se siente feliz y la consecuencia está en las broncas que tiene que enfrentar con su esposa, con la madre, con el jefe inmediato, con el supervisor, con el gerente general. Entonces, creo que ahí radica un poco el éxito también, como decías hace un rato, ¿no? Todo el mundo se identifica con uno u otro personaje. Las mamás, las esposas, todos hemos querido en algún momento patear el tablero y decir, no quiero ir, hoy día no me provoca. Claro, no tengo ganas. Yo lo hago, pues, ¿no? Bueno, pero justamente la maravilla de la profesión de ustedes es ese juego donde pueden ser libres y pueden desarrollar todas estas sensaciones que muchos quisiéramos tener, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo antes del estreno, cuando empezaron la lectura del texto, cuando empezaron a ver los personajes? ¿Cómo los fueron sintiéndolos? Ha sido muy gracioso. Fue bien gracioso, ¿no? Yo si debo ser honesto, yo no... Yo tenía mis dudas sobre el éxito. Háblame sobre tu personaje. Que ahora tiene la obra, ¿no? Le decía, le decía a Osquita que nos íbamos, los vivimos en Miraflores, nos íbamos caminando. Le decía, oye, Oscar, pero, ¿te acogieron, no? ¿Estás seguro esto realmente va a funcionar? Porque hayan partes que a mí no me parecían graciosas. Sin embargo, ya con la obra montada, ya con la obra puesta, ¿no? Ya en funciones le ha agarrado un cariño, un gusto, un disfrute, un juego, una parte lúdica a la obra, que en texto a mí, debo confesar y ser honesto, no... Qué maravilla eso, ¿no? No me lo transmitía. Lo que pasa es que también había otro fenómeno contigo, que era el que lo habíamos hablado, es que volver a hacer teatro para Lucho después de muchos años... Sí, ocho años, ¿no? También había una duda, un miedo que se manifestaba por ahí, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Pero es esta oportunidad de estar nuevamente en cero y tener esa expectativa... Comenzar de nuevo, claro. Claro, qué bueno. ¿Y cómo ha sido el trabajo con Giovanni? ¿Qué tal la dirección? ¿Los deja hacer mucho? ¿No los deja hacer nada? Mira, Giovanni, yo tengo yo trabajando con Giovanni desde el 2008, desde que hicimos El Mentiroso, La Tercerera de la Cuentú, bueno, varias obras que hemos hecho juntos. Con David y Giovanni, con Plan 9. Y lo divertido de trabajar con él es que es un pata contemporáneo, habla lo mismo, tenemos los mismos códigos. Es muy frontal, él te dice las cosas como son. Sí, te dice las cosas como son. Y se acabó. No conoces. No se maquilla de culturoso ni de nada. O sea, es un tipo que sabe y lo que sabe lo demuestra haciéndolo, ¿me entiendes? Entonces, y nosotros somos iguales. No tenemos que demostrarle mucho a nadie y trabajamos con lo que tenemos. Y eso de verdad, dicen, el caos del ensayo se nota en la función. Entonces, el éxito también va un poco por ahí porque todo va fluyendo, las acciones, las actitudes. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo hacen esos personajes? Hay un par de comentarios de actores que han ido, amigos nuestros, que me dicen, me da cólera que tú tengas que hacer ese personaje porque me hubiese encantado hacerlo yo. Claro, qué bueno. O sea, porque ven y dicen, o sea, de hecho no nos están divirtiendo solamente, sino que nosotros lo estamos pasando muy bien. O sea, lo estamos pasando de verdad demasiado bien haciendo la obra todos los días y la gente se mata de la risa. Entonces, creo que genera eso, provoca verla por justamente lo divertido que es. Claro. Y sobre tu personaje, Lucho. Bueno, yo tengo la pelita dulce de poder hacer dos personajes. Hago Peralta, que es el mejor amigo de Viñales, de Osquitar en la oficina, y hago el jefe de Recursos Humanos. El Recursos Humanos en la actualidad, Relaciones Humanas, digamos, en esa época, que es Jauregui. No, Peralta es el mejor amigo de Jauregui. Totalmente opuestos, totalmente diferentes, ¿no? Peralta es el típico pisado de oficina, ¿no? Un pelagato que nadie sabe su apellido, que puede tener 20 años y me pasa desapercibido, ¿no? Una hormiguita chambiadora, un obrerito, dispuesto a cumplir las reglas sin protestar absolutamente nada. Si tenemos que tener una imagen, es el Sambucetti de Franchella. Claro, qué maravilloso. Claro, mientras que el otro, Jauregui, es un viejo raro, ¿no? Aclaremos conceptos. Sí, es que es extraño. Yo mismo no lo llevo a conocer el todo, ¿no? Que podría ser sacrílego decir eso con tu personaje, pero es lo que me gusta. Claro, porque cada día como que le vas descubriendo. Es raro, es enamorado. No dejarías a tus hijos un rato solos con él. Claro, por eso lo molesta tanto, porque le gustaría también. Sí, no sabes qué esperar de él, ¿no? Claro. No sabes qué le gusta. Hay mucha gente así, ¿no? En la sociedad hay muchos así. Sí. Te da una imagen extraña de no saber si tiene familia. Y son los que más molestan, pues. Claro. Qué carencias tendrán, ¿no? Probablemente tenga ahí su... Qué apetito. Bueno, y también tiene un elenco que los acompaña maravilloso, de grandes amigos que hace... Karina Jordán, que hace de mi esposa, esta grapa, Paola, que hace de mi madre, que es extraordinaria, es una argentina maravillosa. Y que hace de una madre argentinaza, porque la obra además está ambientada en los sesentas. Hay algunos modismos argentinos. Entonces, era perfecta, ¿no? Para el personaje. Y Pedrito Lortey, ¿no? Y Pedrito Lortey, que es el gerente general, que es el... Que tiene una aparición muy corta, pero es este... Es apariciones que cambian, le dan un giro a las cosas. Es el personaje que te demuestra una vez más que no existe el personaje pequeño. O sea, él entra y es hasta aplaudido con su texto, ¿no? Qué sentencia, sí, qué sentencia la obra. Es lo que te enseñan de los grandes maestros en el teatro. No te preocupes del tamaño de tu personaje ni del texto, sino cómo lo vas a hacer. Claro, o sea, eso es una prueba fidedigna de que eso es verdad. Bueno, es una maravilla. Ya, yo quiero ahorita ir corriendo. Me quiero cubrirse a verla. Tengo que ir de todas maneras. Además, te vas a reír. Sí, sí. Te vas a reír mucho. Vamos a divertirnos. Es que eso es lo interesante. Además, yo creo que el teatro nos permite saber que muchos sentimos cosas parecidas, que hay soluciones, que hay puntos de vista, o que simplemente hay que vivir la vida y seguir para adelante. Además, te vas a identificar. Ojito mencionaba que es fiaca y que alguna vez lo hemos sentido todos. Madre de familia, hoy día que me contabas de tu hijo, ¿no? Parece que es algo natural el ser humano, ¿no? Claro, luego tiene un hijo, quiere quedarse. No, y su hijo nos sorprendió hoy día. Veníamos en el carro y me contó que ya tienes Facundo, 5 años. 5 años. Y ya decía, tengo frío, no quiero ir al colegio. Y ya dice fiaca, porque ya vio la obra. ¡Qué maravilla! Ya vio la obra y dice, papá, quiero quedarme en pijama en la cama. Claro. Bueno, entonces todos, por favor, tienen que ir a ver la obra. Les pido que por favor van a la invitación a todo el público. ¿Hasta cuándo van a estar y...? Estamos hasta el 17, ¿no? Así que tienen 17 días más, de jueves a lunes. 17 de septiembre. Hasta el 17 de septiembre. De jueves a lunes, de 8 a 10 de la noche, teatro largo 1036. Totalmente renovado los domingos a las 7 y lunes populares. Y las entradas están en teleticket y la obra es absolutamente familiar. O sea, van niños, jóvenes, adolescentes. Nunca hemos tenido tanta asistencia de público. Adolescente. Así que es para toda la familia, los esperamos. Un placer tenernos aquí. Gracias, Oscar, por estar. Lucho, sigue haciendo teatro. Pero ojalá que la televisión y el cine también te permitan desarrollar el teatro, que es una maravilla. Y qué bueno que haya producción teatral. Un beso para los chicos de Plan 9. Ahora sí, gracias. Todos a disfrutar de la fiaca. Yo me tengo que ir a una pausa, pero regresamos con más en Metropolis. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!